Producciones doble, capturando momentos, presentes En la estancia de Landeros, toda su gente es amable Hacen el mejor rey sillán, hijar y pesquen y se hablen 12 y 13 de diciembre, son sus fiestas patronales Cuando agarran la parranda Agarran mucho la banda y no dejan de pistear Puro tequila, el bueno y whisky para variar La grandeña les toca, música para variar Muchísimas gracias por la invitación Gracias, gracias Así comenzamos con la música, la banda Sausitos, compadran Y sale pues, continuamos con música, espero ser más desagradable ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!